Presentan primer taller de desarrollo regional para municipios de Itapúa. ¿Esto va dirigido a todos los municipios? Sí, hay 30 municipalidades en el departamento de Itapúa y hoy 10 municipalidades están participando en este evento y ellos van a analizar su ventaja de zona. Por ejemplo, recursos naturales, recursos, productos de recursos culturales. ¿Esta sería la primera jornada de capacitación? Sí, sí, sí. ¿Los temas a tratar? ¿Algunos temas en específico que quieras mencionar? Para desarrollar su zona, ellos van a buscar su ventaja en cuanto a productos locales. Para que realmente sea una jornada exitosa y que la gente pueda ir con mayor conocimiento. Sí, para desarrollar su zona, es un favor de estudiar mucho en este taller. Con el taller se tiene como objetivo capacitar a las autoridades y referentes locales sobre los conceptos, metodologías y estrategias para el descubrimiento de los tesoros. Gracias. Gracias.